Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Leyenda Viva se posiciona número uno mundial en tendencias musicales de YouTube. El tema Leyenda Viva del cantante cubano Lenier Mesa y el rapero estadounidense Tekashi se posiciona este martes con número uno mundial en tendencias musicales de YouTube. Esta canción, que se convierte en su primera colaboración musical, superó en esta plataforma los 9 millones de visualizaciones y acumula más de 50.000 comentarios. A tan solo tres días del estreno, Leyenda Viva ha escalado hasta el número uno de las tendencias en el apartado de la música del sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar cuando ni lágrimas tenía, pero siempre supe que mi suerte llegaría. El chamaquito del barrio, la Leyenda Viva, canta el cubano Lenier Mesa en una parte. Cuando no había pan para desayuno, me conformaba. Cuando no había carro, caminaba. Antes me sentía el dueño de todo. Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama. Agregó el rapero que visitó Cuba para grabar imágenes del videoclip. Fueron pocos los momentos buenos y fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguetes. Santa Claus nunca me dio regalos. Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas y un micrófono de palo. Es uno de los fragmentos de la canción en los que se escucha a Lenier. Aprendí, aprendí. Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos. Ya somos 9.4 millones. Muchas gracias por su apoyo. Los amo. Escribió Tekashi en un comentario del video que ha generado un debate en las redes sociales. Desde la primera vez que la escuché, el día que salió, inmediatamente me erizó la piel. Y me conecté. Qué excelente canción. Me siento tan plena de saber que nunca te juzgué porque no conozco tu historia. Pero ahora me siento aún más convencida de quienes tienen un enorme corazón que por más dinero que tengan, hay algo más valioso en el mundo, la humildad. Admiración, amigo. Dios te bendiga a ti y a tu familia, dijeron algunos de sus seguidores. Temazo increíble. A ver si entre todos podemos hacer que llegue a lo alto. El día de hoy tiene 7 millones de reproducciones. Reproducciones, ojalá algún día quien esté leyendo esto pueda decirnos que tiene más de 70 millones de reproducciones. Un saludo. Sigue con esto que es lo tuyo. Lo malo de esta canción es cuando se acaba. Esta canción, más que te riza la piel, te saca las lágrimas, ya que la mayoría vinimos desde abajo. Y tú eres un gran ejemplo de ello. Y has sabido levantarte sin importar qué difícil sea. Amé este tema. Gracias por su contenido y por el hermoso mensaje que nos deja. Gracias por apoyar a los cubanos de una forma u otra. Bendiciones para ti. Aunque el rapero ha recibido muchos mensajes de locos y agradecimientos, no les han faltado las críticas, principalmente de cubanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.